Tres poemas en prosa. El primero de los poemas se titula Palabra de árbol. Palabra de árbol. No conocí al que murió en el vientre de mi madre. La abuela lo recogió, dijo que era grande como un guía y lo puso en el hoyo que el padre había acabado entre las raíces de mi higuera preferida. Yo pasaba tardes enteras bajo el gris áspero de las hojas del árbol esperando que naciesen los higos. Cogía al fin el fruto blando y tocaba su piel negra que después deshacía en tiras. Cada hilo era una puerta para adentrarme en mi hermano muerto y lo paladeaba al ritmo lento de un viajero antiguo. Luego rompía con los dientes las semillas menudas del interior. Ellas contenían palabras, voces que subieron por la savia de la higuera. Los otros niños crecieron descubriendo aventuras. Para mí crecer fue sentir el paso del tiempo al escuchar los mensajes que un muerto me enviaba desde sus frutos. Alguien quiso una ceremonia devota en aquel lugar. De la cartera de mi ojo derecho saqué una lágrima inmóvil, una lágrima petrificada que se transformó en blasfemia de fuego cuando la deposité en la escudilla situada a los pies de los ídolos. La casa de mi padre. Desde la vivienda primero se veía el miedo y después el color verde del paisaje. Ahora digo, defenderé la casa de mi padre contra la pureza y sus banderas ensangrentadas. Para defenderla regalaré cada una de sus piedras, ventanas y puertas. La recibirán quienes no piensan como yo. Los nuevos habitantes airearán los olivos y escaleras. Alzarán el vuelo bajo de nuestros espíritus. Defenderé la casa de mi padre abriendo una brecha en el tejado. Por allí te harán los idiomas y músicas venidos de tierras desconocidas o remotas. En la defensa de la casa vaciaré el orgullo con que dibujamos una frontera de argomas mojadas. Descompuestas las paredes, ningún adversario vivirá ovillado en el nombre de un animal. Solo veremos un clavo enfermo en el sitio donde estuvieron las frases de quien justificó el crimen político. El silencio ha desnudado a los que callaron 829 veces. Sin enemigos, el poeta Gabriel Aresti se recostará aliviado en la nobleza de los lobos. Ofrecida la casa, impediremos que en el espacio de su ausencia y memoria los hombres sean extranjeros. Oración laica. Sin templo ni dogmas, sin rito ni devociones, he desocupado un paisaje mental. Lo ocupará una piedad sin recompensas. Piedad por los que únicamente conocen las libertades del silencio. Piedad por quien ha crecido alimentado por los abandonos. Piedad por los que al abrazarse aprietan una escalera solitaria en el cuerpo de la persona amada. Piedad por los hombres que regresan a la infancia y aprenden más dolor en los hospitales. Piedad por el apedreado en el callejón oscuro de las razas. Piedad por nuestros habitantes perdidos en la cima de un pensamiento. De noche los encontramos mientras suben una montaña. Caminan con la energía de los antiguos esclavos. Piedad por los que duermen o se despiertan sin cubrirse con los apellidos de una patria. Piedad por quien llega solo y sin equipaje a los tribunales de su conciencia. Piedad por los que desean a hombres y mujeres cercados en la niebla de un despeñadero. Piedad por quienes con su amor disidente golpean los muros de la moral. Piedad por los que sobreviven escondidos en una creencia.